Música 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 Sali de muy amada Música Mi nombre es Manuel Rojo, yo nací en Vinchina, ahí es mi pueblo, mi pueblo natal. Durante mi vida estuve en diferentes provincias y bueno, para hacer mis estudios retorné a La Rioja y bueno, hoy estamos en este que va a ser el taller, a futuro, esta es mi casa, hoy después de un tiempo. Y bueno, así empezó todo en mi antiguo taller que quedaba allá en Zona Norte, era bastante parecido a este. Desde temprana edad, bueno, mi atracción por la música era casi inevitable y bueno, empecé a tocar guitarra de chango nomás, de changuito y pues empezó a poner un poco más, ya requería más tiempo, entonces le dedicaba casi todo el tiempo a lo que era tocar el instrumento, conocerlo. En La Pampa donde yo vivía, por supuesto, como acá, durante un tiempo no había quien repare, así que bueno, había hecho alguna cosa, cosas con mi guitarra, como poner, nada, lo sujeta a correa y algún cambio de cuerdas y clavijas. Y me acuerdo que una vez le hice a mi guitarra que vendía toco. Después yo estaba haciendo la universidad, tuve ahí una situación que me trajo a reparar mi guitarra que yo había adquirido en ese lugar, la universidad y bueno, y ahí empezó todo. Luego hice el profesorado y empecé a reparar cosas así de mis compañeros, sencillo. Y hasta que bueno, decidí hacer una guitarra. Creo que por ahí lo que entorpecía mucho el poder lograrlo, ese primer instrumento, era no tener las cosas acá. Pedir de Buenos Aires y demás cosas hasta que, bueno, conseguí todo así, medio así nomás y armé mi primera guitarra y bueno, y ahí como que empecé a tomarlo un poco más en serio. Había llegado el momento de adquirir más herramientas y de invertir, hacer una inversión en, bueno, en diferentes herramientas e insumos, bueno, que acá no llegaban. Hasta que lo logré montar al taller, logré hacerme de varias cosas y bueno, poder tener resultados. En mi taller la concepción es que hay que reparar lo que más se pueda si evitando el cambio. Hoy en este momento no es tan difícil conseguir los insumos, pero bueno, muchas veces gente que viene y te dice no, quiero que me cambies el mástil de la guitarra y solo tiene una fisura y creo que por ahí el desconocimiento del oficio y de la visión de cómo repararlo no estaba. Así que bueno, hago guitarras desde cero, desde el inicio. Bueno, por ejemplo, acá, donde está una tapa, ¿no? De acá sale una tapa de guitarra. Este es cedro rojo, canadiense, de Canadá, obviamente. Generalmente estas son importadas. En mi taller lo que más se repara son guitarras y alguna otra de su familia de cuerda pulsada, que son charangos, violines, bueno, cuerdas frotadas. También en este último tiempo las capacitaciones me llevaron a poder adquirir instrumentos eléctricos como lo que son circuitos de guitarras eléctricas y demás cosas que, bueno, por ahí antes costaba un poco por la desinformación que había, no estaba todo tan claro. Y en internet tampoco había mucho. Este último tiempo puedo decir que Esteban González ha aportado muchísimo a lo que es mi carrera en esto. Abriendo mundos, gigantescos mundos de materiales, de información y de técnicas. Yo creo que la lutería es un oficio que más allá de conocerlo es desarrollar una técnica y por supuesto tener un espíritu al poder hacerlo, ejecutarlo. Además creo que también se aprende mucho de, para mí, de la gente que viene y te confía un instrumento. Por lo menos acertar en todo lo que más se pueda, en la petición que te da el cliente. Pero sí, un referente para mí, Esteban González. La verdad es que tuve mucha suerte, mucha suerte, creo que me he encontrado en el camino con gente que supo valorar y apreciar por ahí lo que uno brinda. Yo recibo muchos trabajos por Facebook y el resto por recomendación. Por recomendación, si este último tiempo también apliqué lo del Google Maps y funcionó, funcionó, anduvo bien. Desde el ámbito musical me conocen porque además que soy músico, he reparado muchas de las guitarras que veo en el escenario. Las reparé yo y hasta las hice yo. Los desafíos son grandes, son muchos. Un desarrollo de instrumentos que salga de La Rioja. La visión mía siempre fue una cadena de producción de esto. De que este lugar ya no sea estas cuatro paredes, sino que podamos utilizar toda la estructura y poder montar, no sé, en algún momento mi sueño es tener una galería de trabajo y poder decir, bueno, en el fin de mes hay diez guitarras disponibles y que haya constructores y yo poder generar diseños y demás cosas. Esa es la visión. Y por supuesto mejorar, mejorar todo lo que se pueda. Este último tiempo, cada instrumento que termino, me duele el todo de dejarlo ir. Porque son muchas horas de trabajo, pero no el trabajo en sí, por ahí el de hacer muchas actividades, llegar y querer hacerlo, darle ese lugar, ese espacio. Es muy importante y después ejecutarlo, tocarlo y decir, oh, wow, y después viene el dueño y ya está. Hoy en día si me preguntás qué guitarra no dejarías ir, es la guitarra contemporánea, que es la última que armé, que es de fibra de carbón. Llevo mucho tiempo de desarrollo, mucho tiempo de estudiar, mucho tiempo de leer y probar cosas y de recolectar los materiales. Conseguir fibra de carbón en Argentina no es fácil y, bueno, por supuesto los pegamentos y demás cosas. O sea, para mí la importancia es respetarlo, es respetarlo al oficio. Se trabaja con materiales muy nobles, muy nobles con... Se trabaja literalmente casi con vida, son árboles con los que trabajamos. Esto es un árbol. Y pensar que sin ellos nosotros no vivimos y luego trasladarlo y poder ver una guitarra ese... Creo que todos deberían hacerlo en algún momento de su vida. Muchas veces puse un plato de comida en mi mesa, muchas satisfacciones. He conocido gente maravillosa a través de este oficio. Me ha dado muchas satisfacciones, a mí y a mi familia, por supuesto, que con su apoyo es impensado hacer esto, es impensado lograr algo. Eso, eso es, este oficio se trata de poder en mí plasmar un sonido. De que la ejecución del instrumento, que un instrumento haya creado, bueno, yo en este caso, y poder escucharlo luego a través de un músico, es algo... Creo que es casi como tener un hijo. Es eso.